Hola a todos, bienvenidos a un capítulo más de Variedades y Fantasías Carol. Mi nombre es Ángela Borja y en el día de hoy les vamos a enseñar las diferentes clases de herramientas que pueden conseguir en nuestras tiendas ubicadas en Cali, en Bogotá o a través de nuestra página web www.variedadescarl.net En el día de hoy les vamos a enseñar la forma más práctica para abrir los eslabones de la cadena sin que ésta se dañe. Vamos a tomar un pedazo de cadena y con esta herramienta simplemente le introducimos en medio de la cadena, hacemos un poco de presión y abrimos nuestra cadena sin necesidad de dañarla. Si nosotros queremos tomar esta cadena y cerrar el eslabón es muy sencillo, simplemente tomamos la parte de abajo de nuestra herramienta y donde están estas dos puntas sobresalientes, vamos a cerrar, hacemos algo de presión y ya nuestra cadena quedó nuevamente cerrada. Eso lo podemos utilizar en cadenas grandes y también en cadenas chicas. Y sin necesidad de dañar nuestra cadena la podemos abrir y cerrar fácilmente. Podemos ver que con esta práctica herramienta la argolla no se daña, queda bien cerrada en el extremo y no tenemos necesidad de desperdiciar los materiales. De la misma manera que utilizamos esta herramienta, vamos a utilizar esta. Esta podemos ver que tiene un ángulo de 90 grados en la parte de arriba, esto nos puede ayudar con las argollas que son mucho más pequeñas. La forma de utilizar esta herramienta es la misma, simplemente la introducimos, hacemos un poco de presión y podemos ver cómo se abre de fácil nuestra cadena sin necesidad de dañar el resto de la cadena. Recuerda suscribirte a nuestro canal Variedades Carol TV y encuéntranos en todas las redes sociales Facebook, Google+, Instagram y Pinterest. Comparte todos nuestros contenidos para que nuestra familia de emprendedores sea cada vez más grande. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!